El personal periodístico de Noticias CNC Arauca desea a la comunidad del departamento Wilfer Moreno Villamizar, director Wilfer Moreno Villamizar, director CNC Noticias les da la bienvenida a la presente emisión. Estos son los titulares. Con el patrocinio de Multiservicios Manos Mágica. Funcionarios de Meditex cerraron las puertas de la oficina de Comparta, ante no pago de deudas que los mantiene sin sueldo. Diputados escucharon funcionarios del INVIA sobre ruta en la soberanía y millonarios contratos inconclusos. ICA habla de langostas que están acabando con las sabanas de Carabonorte. Se finiquitan detalles. Para Feria Ganaderas hay completa disposición de la entidad. Internas de la cárcel de Arauca agradecieron la iniciativa de la gestoría social del departamento, que inició hace dos años. Se ocupa el tiempo de las internas. Todo listo para inicio de los Juegos Comunales. Se espera amplia participación de la ciudadanía. Contrabando obligó a la creación de comité que combata la práctica que afecta a la economía en la región. Con estrategia se busca brindar las épocas de ferias y fiestas. También se pide compromiso de comerciantes. Con la dirección de Wilfer Moreno Villanizar, usted está viendo Noticias CNC. Porque nosotros le informamos, usted decide. Funcionarios de Meditex cerraron las puertas de oficina de Comparta ante no pago de deudas, lo que los mantiene sin sueldos hace más de seis meses. Buscan una respuesta oportuna ante tomadera de pelo de la entidad a la hora de pagar. Así estaban las oficinas de Comparta. Desde muy tempranas horas en la mañana, trabajadores de Meditex cansados del no pago de esta entidad decidieron tomar vía de hecho y asegurar las puertas con el fin de que no ingresara nadie hasta que no se obtuvieron la respuesta. Con pancartas, arengas, pedían una solución. Bueno, nosotros desde el 2014 más o menos le venimos prestando los servicios a Comparta. Pues tratamos de prestar los servicios con la mejor calidad posible, pero a partir del 2015 empezaron a deudarnos, a deudarnos esa prestación de servicio. A la fecha nos deben 685 millones y pues no nos han dado ninguna solución. La misma institución, los representantes de la institución han ido a Bogotá, han estado en conciliación en la Supersalud, pero ellos no nos han dado ninguna respuesta. Al parecer pues no hay un interés de pago. El problema es que esto no solamente afecta al gerente o a los dueños de la empresa, nos afecta a nosotros directamente porque somos los que prestamos el servicio y los que en un momento necesitamos de nuestros salarios, de nuestras prestaciones sociales y demás. Por lo tanto, pues nos vimos en esa necesidad de apoyar a la IPS para que de esta forma Comparta, pues se pellizque un poquito y nos atienda y esté al pendiente de cómo cancelarnos esa deuda que tiene con Meditec y que obviamente eso se ve retribuido en cada una de nuestras familias. Comparta una de las EPS con mayor deficiencia en la prestación del servicio ha utilizado la red pública y privada de salud hasta el punto de llevarlos a la quiebra. La falta de voluntad del pago es uno de los principales problemas que registra la entidad a pesar de que el Estado le paga oportunamente por la atención en salud que se le presta a los usuarios. Exigimos acá, porque acá hay un gerente, pues que se presente y que por lo menos nos diga cómo vamos a solucionar, cuándo nos van a pagar. Y pues obviamente se está también hablando en Bogotá con la Supersalud, porque ya han habido conciliaciones con la Supersalud y pues nadie da respuesta de nada, ni la Supersalud, ni los entes, ni la misma EPS y pues así como muchas instituciones ya han quebrado, nosotros que somos 150 empleados, pues no queremos que Meditec llegue a ese punto. La misma acción se adelantó en los municipios de Araujita y Saravena, donde tiene presencia la prestación de los servicios de salud de esta empresa. Los usuarios de Comparta también se vieron afectados, muchos de ellos que vienen de otros lugares lejanos a la súplica de una remisión o una atención médica ante la pésima prestación del servicio de esta EPS. Perjudicado porque uno mañanea para que lo atiendan y miren lo que está pasando, y eso es una injusticia. Nosotros lo que queremos es que, claro que los empleados ellos no tienen la curva, porque ellos ya nos atienden, pero entonces la empresa es la que nos está perjudicando. Diputados, escucharon funcionarios del INVIA sobre la ruta de la soberanía y millonarios contratos inconclusos. Se espera que para el 2018 inicien las inversiones para su mejoramiento. Con funcionarios del INVIA se desarrolló un importante debate en la Asamblea Departamental que busca conocer los avances que se tienen desde el nivel central para la intervención de la ruta de la soberanía que ha afectado la unión de los santanderes con el Departamento Arauca. El gobierno invirtió más de 100 mil millones de pesos sin mejorías palpables. Bueno, verdad que el ejercicio que hoy se da en la Asamblea Departamental pues creemos que nos permite aclarar muchas dudas frente a esos contratos que han venido en ejecución, esas obras que hoy todavía no se han terminado y que por lo tanto siguen ahí vigentes generándonos un problema para nuevas asignaciones de recursos como lo pudimos escuchar del ingeniero Vergel. Existe el proyecto, el convenio 0267 que desde el año 2009 está en vigencia y se ha venido prorrogando en el tiempo y ese era el gran interrogante hoy de la Asamblea Departamental y precisamente de nosotros como oponentes, es por qué tanta dilación. Nos entrega un resultado que consideramos importante, INVIAS, y es que a 31 de diciembre de este año se liquida, o sea, de tajo como se dice, está definido, un tema que no puede seguir así y un tema muy claro es que en las siguientes inversiones que se hagan, en los siguientes convenios no puede ser una figura tan amplia, no puede estar FONADE como gerente integral porque hemos considerado que eso le generó muchísimos problemas. Se busca liquidar el actual contrato que desarrollan los ingenieros militares, así como en temas jurídicos, también se analiza por qué tramos importantes como la elegía Bojabá se dejaron tirados sin que el contratista respondiera, lo que obligó a hacer un trabajo minucioso en busca de los contratistas. Tramo de la vía Saravena hacia Bojabá que nos explica por qué el contratista lo dejó ahí tirado, que ya eso está en un proceso judicial, que inclusive el día de hoy estaban en una audiencia en Bogotá, pero también se nos dijo que ya fue adjudicado un nuevo contrato que en el tiempo, por ahí de unos 15 días, empiezan a trabajar para poder cumplir y arreglar ese tramo de la vía que hoy se está deteriorando y está generando inmenso riesgo de accidentes. Las vibras de la ruta de la soberanía se mantienen, de que el Gobierno Nacional no entregue una respuesta de uno de los trabajos garantizados, una solución que vienen buscando los campesinos por muchos años, que permitirá la salida de productos desde la región del país y el ingreso de los mismos. Que se abran las licitaciones para cualquier oferente que reúna las condiciones, que reúna las características para contratar los recursos que vengan, porque hemos considerado que el trabajo que se hizo, que el convenio que ejecutó el Ejército Nacional no le dejó buenos resultados a la vía de la soberanía por diversas razones. Uno, porque ya hemos visto que no se economizan recursos. Y segunda razón es que no les expiden póliza de estabilidad de obra y eso es un fracaso. Ese es un riesgo para la inversión, sobre todo cuando estamos hablando que esa cordillera por donde está trazada la ruta de la soberanía es un terreno geológicamente inestable. Entonces necesitamos de un contratista que pueda garantizar la estabilidad de la obra y que pueda responder en tramos futuros que se presenten. ICA habla de langostas que están acabando con las sabanas en Cravo Norte y permisos para sacrificio de ganado. También se finiquitan detalles para Feria Ganadera. Hay completa disposición de la entidad. El ICA entregará los permisos necesarios con el que se busca movilizar ganado para el desarrollo de las ferias ganaderas que se realizarán en esta región del país en los próximos días, según el gerente regional de la entidad. Se realizó solicitud escrita por parte del Comité Ganadero Valica Seccional Arauca para el otorgamiento de la licencia sanitaria que avale la organización de las ferias ganaderas y agropecuarias del municipio de Arauca. Los profesionales ya están haciendo las respectivas visitas y esperamos que en el transcurso de esta semana ya se emita la licencia para este evento. Asimismo, se avanza en la movilización de ganado para sacrificio en la región ante la prohibición que existe del ICA Nacional del Transporte de Ganado al Interior del país por el caso de Fioro Axtosa, que se registró en el municipio de Tame, pero que mantiene en veto todo el departamento. En el momento estamos en una zona de contención y según la resolución 11.595 permite la movilización dentro de la zona de contención. Podrán venir bovinos fuera del departamento de Arauca a concursar, más no podrán volver a salir. Entonces, cada comité mirará o creará las estrategias para que se garantice la comercialización de estos ganados. Pero acá dentro del departamento de Arauca se pueden realizar las movilizaciones sin ningún inconveniente. Enfatizó el directivo en que se viene combatiendo la presencia de langostas y aneras afectando las sabanas en el municipio de Cravo Norte, que tiene las alarmas prendidas en los ganaderos de ese municipio. Tenemos pastura y estos animales por donde vayan son parásitos que van arrasando con todo. No podemos dejarla salir tampoco del municipio porque sería muy lamentable que se nos pasara a otros municipios que tienen mayor vocación agrícola, como es el caso de Arauquita y Tame, Saravena. Entonces, tenemos que trabajar acá. Tenemos algo a favor. Es que el municipio de Cravo Norte no es un municipio productor de agrícola ni se están realizando las movilizaciones. Entonces, estoy atento a cualquier directriz o comunicado que se haga por los profesionales que están en campo. Pues el municipio de Cravo tiene afluentes que nos comunican con los departamentos del Bichada, el Meta, con el departamento de Casanare. Pues pensamos que de pronto venga allá el nombre de la langosta, de la langosta llanera. Entonces, estamos acá. Esperemos que los profesionales en la materia nos digan qué debemos hacer y que ellos capaciten a las personas que deben realizar ante este fenómeno, de estas plagas que se están presentando en el municipio de Cravo Norte. Vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos con más información en CNC Noticias. Internas de la Cárcel de Arauca agradecieron la iniciativa de la Gestoridad Social del Departamento, que inició hace dos años. Se ocupa el tiempo de las internas. Todo listo para inicio de los Juegos Comunales. Se espera amplia participación de la ciudadanía. Contrabando obligó a la creación de comité que combata la práctica que afecta la economía en la región. Con estrategia se busca brindar las épocas de ferias y fiestas. También se pide compromiso de comerciantes. Con el más completo equipo periodístico, brindando la mayor información a todo el Departamento de Arauca. CNC Noticias. Piscifiltros Quique. Servicio de piscinas, químicos y filtros. Accesorios en general. Resinas y fibra de vidrio. Montaje, mantenimiento, limpieza y suministros químicos para piscinas. Instalaciones heláuricas y sanitarias. Fábrica y montaje de filtros para agua potable. Piscifiltros Quique. Carrera 16, 2325, Barrio Córdoba. Celular 316-725-1820 y 318-593-4113. En Arauca Capital. Piscifiltros Quique. Trabajamos por el progreso del Departamento. Producción es Ricardo Lindo. Tiene todo lo que usted necesita para sus eventos. Amplificación de sonido, tarimas, luces, plantas eléctricas, pista bailable de luces, orquestas, camarografía, fotografía, venturis, video, bin, estudio de grabación, videos publicitarios, comerciales, jingles, transferen todos los formatos, grabación de memorias y discos duros, equipos de perifoneo, carros, vallas. Contáctenos. 301-497-2913. Producción es Ricardo Lindo. Y todo le queda lindo. Compartir en familia hace momentos irrepetibles. Parrilla Bar La Cifrina. Te invita a disfrutar de los mejores platos y las más deliciosas carnes a la parrilla. De miércoles a domingo y lunes festivos. Desde las 11 de la mañana. Domicilios al 885-0939-885-1874. Y celular 311-853-3744. Estamos cerca de ti. Carrera 11-1137. Barrio Meridiano 70. Aquí en Arauca. Parrilla Bar La Cifrina. La que te fascina. Cada mujer es un mundo por descubrir. Encuentra tu estilo en Boutique Majo Shoes. Calidad, variedad, buen gusto. Marcas exclusivas Ela e Ibis. Jeans, vestidos, blusas, zapatos y accesorios según tu estilo. Carrera 18, número 22 esquina. Boutique Majo Shoes. Majo Shoes. Internas de la cárcel y Arauca agradecieron iniciativa de la gestoría social que inició hace dos años. Se ocupa el tiempo de las internas con capacitaciones y se les dotó de elementos para realizar los trabajos. Los elementos y los cursos entregados por la gestoría social del departamento a las internas de la cárcel del municipio de Arauca ha permitido que se capaciten buscando una resocialización para su salida a la libertad. Primero que todo, mis palabras de agradecimiento son para el señor gobernador, para la gestora social Luz María, para toda su logística, grupo de trabajo, para el señor de la prensa y también... Dar muchas gracias a todos por todas las cosas que nos han traído, los elementos que nos han ayudado a sobrellevar la situación de nosotras, como lo es el techo, el televisor, para el esparcimiento de nosotras, porque el que no crea aquí, nosotras también nos estresamos bastante, ¿oyos? Con la voz entrecortada de felicidad, la gestora social del departamento, Luz María Zarzosa, destacó el avance que han tenido estas mujeres, donde ya pueden sacar productos a la calle para su venta. Esa estrategia de ocupar el tiempo al interior del centro de reclusión también ha permitido que tengan un mayor compañerismo. Gratamente sorprendida por el ambiente que estamos viviendo en este momento aquí en el patio de las mujeres de la cárcel. Quiero recordar que el día que llegamos nosotros en enero, febrero del año pasado, era un ambiente hostil, era un ambiente duro, duro, no se hablaban entre ellas, no había una amistad, no había esta tranquilidad de dialogar, de diálogo ni de encuentro. Y gratamente sorprendida, como lo dije al principio, de ver la camaradería entre ellas, de ver esas ganas de seguir trabajando, de seguir aprendiendo. Al principio no nos querían tomar los cursos, nos rechazaban. Y en este momento me están solicitando más, más cursos, quieren aprender y me sorprende que están haciendo estas muñecas tan hermosas y las vamos a apoyar. En un gesto de voluntad demostrado con esta población olvidada, que por años han manifestado la forma precaria como viven al interior del centro de reclusión, se logró la instalación de un techo para protegerlos del invierno y de un televisor para poder estar enterados de lo que pasa en el exterior. Familiares y las mismas internas han agradecido el noble detalle del gobernador de los araucanos. Nuestro gobernador, al ver que ellas no tenían dónde realizar estos talleres, no tenían este techo, no tenían dónde tener un poco de las noticias con el televisor o de los programas de música, pues se puso a cargo de todo esto y esto les cambió también la vida a ellas. Entonces pudieron tener los talleres y pudo haber sido el invierno más fuerte como ha sido este año desde marzo hasta el momento, pero eso no impidió a que ellas lograran y llegaran a feliz término como el día de hoy, de tener el producto terminado. Todo listo para inicios de los Juegos Comunales. Se espera amplia participación de la ciudadanía. Todo se encuentra listo para lo que serán los Juegos Comunales del Departamento. La situación comunal que componen la Federación y la Asociación. El evento se desarrollará en la ciudad de Arauca, según le da a conocer Beymar Cetina, miembro de ASO Comunal. Bueno, este fin de semana, a partir del día viernes, a partir de las 11 de la mañana, se va a dar inicio a las Olimpiadas Comunales a nivel departamental con la participación de las siete asociaciones de junta de los siete municipios con un número de 250 deportistas. Cada delegación trae un promedio de 45 deportistas en el cual nos vamos a concentrar aquí en Arauca Capital para desarrollar las actividades deportivas de integración, de espacios de sano esparcimiento, de recreación. El evento es apoyado por el gobierno departamental y cada una de las juntas, por lo que se espera una amplia participación de la misma comunidad, ya que los que merecen también este recorto. Las categorías que se van a desarrollar en esta importante Olimpiada van a ser fútbol de salón masculino y femenino, actividades de básquetbol, mixto, voleibol visto, cancha minitejo, mixto, vamos también a trabajar el tema de dominó mixto, rana mixto y bolo. Entonces, esas actividades se van a desarrollar en el transcurso de esos tres días. La idea es invitar a toda la comunidad de Arauca para que nos acompañe, nos participe, apoye a cada una de sus delegaciones, de sus equipos, de sus municipios y pasemos un fin de semana diferente de integración. Agradecerle también al gobierno departamental por el apoyo, el respaldo, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Planeación, a Coldeportes, que ha jugado un papel importante en esta actividad y a todos los presidentes de Asojunta y Juntas de Acción Comunal del Departamento Arauca que están comprometidos con esta actividad. La premiación y actos culturales se realizarán para deleite de la comunidad. Cada junta traerá a su propia muestra folclórica. Es la primera vez que estas justas comunales tienen tanta relevancia en el departamento araucano. Estamos hablando de un recurso de 80 millones de pesos en los cuales se van a distribuir en los diferentes ítems del contrato, lo que es alojamiento, lo que tiene que ver con transporte, lo que tiene que ver con alimentación, hidratación, premiación, juzgamiento. Bueno, hay muchas cosas que vamos a hacer en estos tres días con esos recursos. Vamos a hacer un acto protocolario que va a dar inicio el viernes a las 2 de la tarde. Estamos ubicando el sitio, o bien sea Santa Teresita, o bien sea Las Corocoras. Y va a haber también un acto de clausura en los cuales las delegaciones de los diferentes municipios van a traer un acto cultural por delegación. O sea, vamos a pasar, como le digo, un fin de semana en familia, la familia comunal. Esperamos que nos apoyen, nos respalden las instituciones y que todo sea un éxito. Saludamos a todos los municipios del departamento de Arauca que siguen y retransmiten a CNC Noticias. Vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos con más información en CNC Noticias. De lunes a viernes 7 y 30 de la noche CNC Noticias Con el más completo equipo periodístico brindando la mayor información a todo el departamento de Arauca CNC Noticias En el trabajo, la mayoría de las veces se renuncia a la familia, a sus amigos y no hay tiempo de nada. La vida se vuelve monótona y la familia se vuelve distante. Recupera tu tiempo, tu salud, atiende a tu familia, cumple los sueños aplazados y disfruta de los placeres sencillos de la vida. Una familia unida es una familia feliz. Un mensaje de la Gobernación de Arauca Secretaría de Desarrollo Social Humanizando el Desarrollo Todos soñamos con viajar, seguir estudiando, ampliar nuestro negocio, comprar casa, carro, pero momento, que tus créditos no sean un gasto, sino una inversión. Antes de asumir una deuda, realiza un presupuesto y prioriza tus necesidades. Así podrás hacer uso responsable del crédito, cumplir tus sueños y mantener tu bolsillo estable. Crea conciencia financiera con el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR, humanizando el desarrollo con oportunidades para todos. En la voz del río Arauca, filial de RCN, presentamos Noticias RCN del Arauca, compendio informativo de los hechos que generan información en Arauca, Colombia y el mundo. Noticias RCN del Arauca, la verdad por encima de todo. Contrabando obligó a la creación de comité que combata la práctica que afecta la economía de la región. Con estrategias se busca blindar las épocas de ferias y fiestas. También se pide compromiso de comerciantes. El Comité Anticontrabando emprendió una serie de alternativas y estrategias que permiten minimizar el impacto que ha tenido este flagelo en la región, afectando la economía de forma notable. Esto es pues para aunar esfuerzos y adelantar primero, pues darle cumplimiento a lo que dice el nuevo código anticontrabando y segundo, pues la lucha con el licor adulterado, que es muy preocupante porque ya la proliferación de este producto adulterado ha sido demasiado grande, como se ha dado cuenta ya en los últimos operativos. ya no podemos hablar básicamente de contrabando, sino de licor adulterado, o sea, porque todo el que viene de contrabando viene adulterado, no coincide o no concuerda pues el grado de alcoholimetría con el que está estipulado ni está hecho con los productos y el registro sanitario que sea apto para el consumo humano. Para la época de ferias y fiestas y la llegada de la Navidad es uno de los principales seccionarios que buscan brindar este comité ya que involucra diferentes entidades y fuerzas del Estado. Las demás mercancías nosotros como Secretaría de Hacienda y Departamental perdemos competencia, nosotros solamente controlamos lo que son licores, cigarrillos y tabacos y cervezas, todo lo que tiene que ver con el infoconsumo, pero al igual ¿qué hemos hecho? Nosotros lo que hicimos fue hacer una capacitación a los canoeros, hablar con todos ellos, capacitarlos y decirles los riesgos que corren al momento de transportar licor adulterado y de contrabando, puesto que con la aplicación de un nuevo código o nuevo estatuto por una sola unidad podría la persona perder la libertad. ¿Por qué razón? Si hay una prevención de una unidad de licor adulterado y este es verificado mediante pruebas de laboratorio y las pruebas físicas porque en este momento tenemos unos sistemas de tecnología que nos permiten de una forma física y fácil determinar si es de contrabando y si está adulterado, en ese momento que esté la certificación que es adulterado, inmediatamente nosotros como Secretaría de Hacienda perdemos competencia y ese proceso debemos pasar de inmediato a la fiscalía. Lo que indicaría que podría ordenar pues a orden de captura a la persona que esté comercializando productos adulterados y de contrabando. Se ha logrado la incautación de importante cantidad de licor adulterado y de contrabando que pone en riesgo la salud de los consumidores así como se socializa con los comerciantes la importancia de comprar legal ya que los impuestos por alcohol y el cigarrillo van a parar a la salud. La invitación a todos los comerciantes del departamento es que no caigan en ese pecado de comercializar productos de contrabando. Para eso existen unos distribuidores que están certificados que están avalados mediante resolución del departamento para que sean los autorizados para distribuir estos productos y que no digamos no caer en ese pecado quizás por un centavo más de utilidad pueda perder por un lado la cantidad de mercancía que sea prendida y por otro lado los problemas judiciales. Recuerde que encuentra estas y otras noticias a través de la web institucional www.canalcnc.com También síganos en las redes sociales Facebook Canal CNC Arauca También a través de YouTube Canal CNC Arauca Gracias por acompañarnos Hasta aquí la presente emisión de CNC Noticias Hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! El personal periodístico de Noticias CNC Arauca desea a la comunidad del departamento Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Wilfer Moreno Villamizar Director Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Feliz!